El riesgo cero no existe, ni para estas nuevas vacunas, ni para otras vacunas o tratamientos que ya están en el mercado. Muchas vacunas, incluyendo la de la COVID-19, pueden provocar efectos secundarios que son leves y temporales, como por ejemplo dolor en el brazo, dolor de cabeza, cansancio, pero esto es normal y significa que nuestro sistema inmune está respondiendo. Ahora bien, cuando una vacuna se empieza a poner a cientos de miles de personas, es normal y esperable que ocurran algunos efectos que no se habían observado antes. Es cierto también que algunas de estas vacunas utilizan tecnologías nuevas con las que tenemos poca experiencia, por lo que será importante seguir vigilando la seguridad a largo plazo. Al final, es una cuestión de evaluar el riesgo y beneficio para cada vacuna. Para la de la COVID-19, el beneficio en cuanto a muertes evitadas y casos evitados es mucho mayor que el riesgo asociado a la vacunación.